Música Superar, España tenía superar, es decir, pero quien ingresaba todavía ahorraba un 2% Mientras que por ejemplo Alemania tenía déficit La media de la Unión Europea tenía déficit, la zona euro tenía déficit Grecia, Portugal, Italia tenía déficit Pero España, fijaros, que teníamos superar Es decir, el cuento de que se ha gastado más de lo que se podía gastar es mentira Y aquí me interesa hacer un matiz Dice, bueno, pero todo lo que se ha despilfarrado en corrupción En construir aeropuertos que no nos sirven En construir más aves que el mundo mundial, solo nos supera China Claro, se ha gastado mal Si se hubiera gastado bien, hoy tendríamos los hospitales pagados No había que estar pagados de empresas privadas Tendríamos escuelas infantiles Tendríamos centros para la tercera edad Y no lo tenemos Pero a pesar de gastar mal, a pesar de despilfarrar No fue excesivo el gasto Y esto me parece que es importante Porque el hecho demagógico de decir No, no, es que como se ha despilfarrado Como se ha hecho, esa es la causa de la crisis No, el gasto no fue excesivo Otra cosa es que se gastase mal Otra cosa es que haya corrupción Y esa corrupción se ha despilfarro de dinero público Pero ese es otro tema El volumen del gasto no fue excesivo Y otro matiz, con la palabra corrupción Si pensamos con los que estamos aquí al oír corrupción Nuestro pensamiento se ha oído rápidamente A alcaldes, concejales, al sector público Fijaros un detalle de la semana pasada La empresa Horizonia Esta empresa de turística que ha quebrado Bueno, pues hace 6 años, 7 años La familia Española se la vendió A un fondo norteamericano Llevado Carrile, Carrile Un fondo de inversión norteamericano Pagó por esta empresa 800 millones de euros De esos 800 millones de euros El fondo, el nuevo primitario Solo pagó 150 millones Los otros 650 fueron préstamos bancarios Garantizados con las acciones de la propia empresa Al comprar la empresa En la lectura de compra Se reservaba cada año 25 millones de euros En gastos de gestión Hubiera beneficios o pérdidas Es decir, los 150 millones que incluyó Ya lo recuperaba él Porque era 25 cada año Más luego los beneficios Y ahora quiebra Pero no quiebra porque la empresa se ha enviado Quiebra porque para poder devolver esa deuda De los 800 millones que alguien se llevó Más los intereses de esa deuda No los puede pagar Y 3.500 trabajadores a la calle Esto es corrupción o no es corrupción Y ahí no hay nadie del sector público Pues todo puro sector privado Nos están conduciendo A que la corrupción solamente está en el sector Que la hay Y hay que combatirla Y hay que ser muy duros Sea quien sea Pero en el sector privado La corrupción también existe Y cuesta, en este caso 3.500 familias a la comunidad de la calle Entonces con esto hay que tener cuidado Con la demagogia A veces entra sin dar los cuidados Pero bueno Sigamos En 2011 Aquí os he puesto un ejemplo De solo 4 países 3 países y la media de la Unión Europea En el año 2011 Tuvimos un déficit del 8,5% del PIB Solo quiero que os fijéis en una cosa La altura de la columna Es los gastos totales que se han tenido La parte roja La que se ha pagado con ingresos Y la parte verde El déficit Que ha habido que pedir préstamos para pagar ¿De acuerdo? España tuvo un 35% de ingresos Y un 8,5% El déficit Un 42,5% de gastos Pero desplazaros con la vista A la vez del puntero Si hubiéramos tenido los ingresos Que tiene la media de la Unión Europea Habríamos tenido superávit No tendríamos que haber hecho Ni un solo recorte para 2012 Porque aquí de ingresos fiscales Es el problema de España Que los ingresos Con el fraude fiscal Son índices Si nos vamos a Alemania Lo mismo No tendríamos Y ahora te cuento Si vamos a buscar Que tendríamos un superávit ¿Cuál es el problema de España? Que los ingresos son insuficientes Que hay que hacer una reforma fiscal Que hay que combatir el fraude fiscal Y los ingresos suben No hay que hacer ningún recorte Y estos son datos Sacados de Eudostad Insisto Que lo implicamos Es elaborar los gráficos Para intentar explicarlo De forma que sea Lo más comprensible posible Vamos a la deuda pública La deuda pública Hay que entender Que ya no es cada año Que hasta ahora El déficit es cada año 2011 8,5% de déficit 2012 Depende a quien lo escuche 6,7% Si la Unión Europea 10% de déficit La deuda es la acumulación De todos los déficits anteriores Es decir, si tú en un año Tienes que pedir un Estado 100 millones A un coño 100% Lo que vas acumulando Es la deuda Entonces El nivel de deuda pública Que recomienda la Unión Europea Por una cosa mágica Para darles saber por qué Es el 60% Un del déficit En España Más o menos Tenemos Un billón Con B De euros De euros Un billón Un uno Y dos de cero ¿No? El 60% Sería una deuda De 600.000 millones Y eso es lo que Recomiendan Como máximo Tope de deuda ¿Qué pasó en 2006? España Tenía Un 40% De deuda No llegaba al 60% No, el 40% No era ni siquiera el 40% Estaba el 39% La media de la Unión Europea Estaba por encima de los 60% Alemania Estaba en el 64% Grecia E Italia Si había un problema de deuda Estaba en el 75% Pero España No había un problema de deuda Es decir La deuda española Tampoco es un problema Que haya generado la crisis Esto es objetivo Es decir Esto es aceptado por todo el mundo Vale Pues en los gastos públicos Vemos que ya no es motivo de la crisis Los salarios españoles Son demasiado altos En Eurostad He ido otra vez Y saca La retribución por hora De trabajo media Del país Retribución media Por hora trabajada Esa retribución media Incluye todo Salario en el dinero Más las cotizaciones empresariales Por parte La cuota de la obrera La cuota patronal Y todo tipo de costes Salarios Incluidos todos los costes Vamos a ver Y el porcentaje del PIB Que se destina A pagar salarios Bueno pues España Tenemos aquí Que el porcentaje Se ha listado Está en un 42% aproximadamente Fijaros que países Se quedan Con salarios menores Bulgaria Italia, Rumanía, Glovaquia, Polonia, Lituania, Letonia, República Checa, Hungría, Estonia, Grecia, Croacia, Malta, Eslovenia y Chipre Portugal e Italia Y que países tan desastrosos y de economías tan pobres tienen salarios más a ver Pues desde luego la media europea, media noción a euro, Luxemburgo, Irlanda, Austria, Alemania, Holanda, Noruega, Bélgica, Francia, Finlandia, Francia, Reino Unido, Suecia, Dinamarca y Suiza Es decir Los países Que tienen Un mayor nivel de desarrollo Y un nivel mayor De una economía privada Y de una economía privada Más competitiva Tienen salarios más altos Y aquí quiero que penséis una cosa Tienen La economía española hoy en día Tienen rebajar salarios para ser más competitivos Si tú rebajas salarios Te vas Digo hacia la izquierda Pero de lo que hay en el gráfico No hacia la izquierda Te vas a una economía de este tipo Y eurovigas casa perfectamente Si te vas hacia la derecha Necesitas investigación y desarrollo Porque para subir salarios Tú necesitas Tecnología Y entonces necesitas invertir Se han cortado la investigación y desarrollo Se han cortado todos esos créditos Y nos vamos a durar Es decir Lo de subir o bajar salarios No es solamente más o menos explotación Porque explotación Os puedo asegurar que hay en Suiza El problema es ¿Qué tipo de economía buscas Si tú juegas con estos salarios? Bajo salario significa Baja capacitación Y eurovegas casa perfectamente Otra cosa es que busques Otro tipo de desarrollo Y entonces tienes que ir a investigación y desarrollo Y los salarios suben Y el coste por hora de los salarios Pues en España El coste horario Insisto Incluyendo todo tipo de costes No solamente la distribución En mano que recibe el trabajador Sino Cuantizaciones empresariales Etcétera Pues en España estaba más o menos En 17 euros la hora En 2006 Y el Reino Unido más caro Finlandia Dinamarca Suiza Ostia Alemania Suecia Francia Luxemburgo Y México Salen más caro Y estos A pesar de tener más salarios más altos Compiten perfectamente Porque tienen Luego venimos Al ver cuando veamos El sector de trabajadores públicos O no Os explicaré Es decir Que el coste de la mano de obra Tampoco es causa de la crisis Estos son datos Seguimos con la labor Nos dicen Que hay un exceso De trabajadores públicos Que sobran funcionarios en España Que sobran por todo Vamos a ver Y aquí lo que he hecho es lo siguiente He cogido la media De los 15 países Más desarrollados de Europa La media De los sectores En que trabajan Sectores productivos En los que trabajan La población Y he comparado España Con esa media A ver que le salía Y le sale este gráfico Me vais a hacer que chique en el lado Esta pulva Esta gráfica de allí Si tuviésemos La misma estructura laboral Que la media De los 15 países europeos Seguiría recta Por aquí Con el centro Todo lo que vaya por arriba Es que hay más trabajadores De los que había En la media De los países europeos Y lo que hay por debajo Es que había un defecto Que faltaría Trabajadores No le veamos Agricultura y pesca Pues tendremos Como 200 y pico mil Trabajadores Más Es lógico Es que es un país americano Minería Minería Estamos en la media Industria 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 Nos faltan 400 mil Puestos de trabajo Y esto es muy importante España Cuando este Entró en la Unión Europea Cerró industrias Y se desindustrializó Y sin industria No hay economía Que tiene El sector Servicio Es el que sea el motor Nos faltan 400 mil Pero es que nos vamos A la construcción Ano 2007 Y tenemos un exceso De un millón De trabajadores Otro que nos llama La atención Comercio Turismo Medio millón De trabajadores Más Y ahora Quiero que os fijéis Aquí ¿Por qué hay menos De los que la media Europea debería haber? De menos Administración pública Salvo sanidad Que haya enseñado Estructural Que hay en España Que cuentan Ese es El empleo público En 2007 El paro estaban Dos millones y pico De trabajadores Era La falta De estos trabajadores De realmente Los servicios públicos Potentes Que prestan Sanidad Enseñanza Atención A dependencia Y de verdad Y esto es Estas son Estadísticas Oficiales De la Unión Europea O sea Que no os cuente más El cuento chino De que es mentira Y os decía Antes Lo de la reducción De salarios laborales Claro Evidentemente El sector Empleado del hogar Son salarios Más bajos Que la media Al fin Son salarios Que tiran Hacia abajo Donde tú Tienes que invertir Para que realmente Tener un puesto de trabajo Es industria Y el sector Porque además Estos Es lo que está pasando En el resto de Europa Aunque haya una crisis económica Estos puestos de trabajo No se destruyen Con tanta razón Y esto es sostenible Puesto que lo están sosteniendo Alemania Que ha creado Puesto de trabajo Este último año De cada cinco Puestos de trabajo Que ha creado Este último año Tres Están en sanidad Y la educación Entonces Otro mito Que habrá que decir Que no Pensiones insostenibles Es otra de las cosas Que nos dicen Evidentemente En el 2006 Las pensiones públicas Eran En España El 8 No llevaba El 9% Pero es que Fijaros lo mismo Según va creciendo Malta Hungría Eslovenia Dinamarca Reino Unido Bélgica Francia Suecia La media De los 27 países Grecia Suiza Países Bajos Zona Euro Alemania Tienen más gasto En pensiones No dicen que se insostenible Porque el problema De las pensiones Que dicen No, no Es que hay dos cotizantes Por cada trabajador Los activos Por cada trabajador Que es cobrado Nos ha jodido Si el sistema Se ha acabado Crear 5 millones De puestos de trabajo Y combatir el paro Automáticamente Ese problema Desaparece Pero en segunda parte El truco De las pensiones No es un problema De cuantos cotizantes Hay por cada Jubilado El problema Es el PIB Yo siempre pongo El ejemplo Los que Trabajadores Trabajadores Para fabricar un 600 En la década de los 60 Y en falta Es que no me acuerdo Exactamente De la ficha Pero como 30 Trabajadores Hoy en día Un coche Con elevanduras eléctrico GPS H, J, J, B, S Y la madre Que no traigo Lo fabrican Siendo trabajadores El problema Es que la tarta Crece Y como se reparte Esa tarta No es si lo produce Un trabajador O produce Porque otra cosa Pero el trampa que hay Confundir Productividad Con competitividad Productividad es Que a base Pues a mi se me ocurre Cuando se fundó El primer Carrefour Pues entonces Era Con evidentia Y eran Los trabajadores De la caja Eran Una línea de cajas Tremenda Porque claro Tenían que teclear Con la mano Con cada producto Luego vino El chale El bichito este Claro Cada vez Es que no solamente Es Que si teclear Cuesta 15 segundos Este cueste 2 segundos Con lo cual El incremento De productividad Que eso lleva Es que cuando hace así Lleva el control De almacén El nivel de pedido La contabilidad O sea Ha exhalado la calle A un montón de trabajadores Eso es Incremento de productividad Por tecnología Competitividad Es vender más barato Da igual Que vendas más barato Porque tengas mejor tecnología O porque tengas esclavos Que trabajen a calle De comer solo Pues la competitividad Porque Hablar de competitividad Pues es Competitividad Es un término Enganioso Sanidad Insostenible Vamos a ver Esto no lo he sacado De El buscar Sino que da oce De El gasto total En sanidad En producto interior bruto En forfección En producto interior bruto Es que España Total Total Quiero decir Lo que se gasta En estado Más lo que se gasta En los particulares Tanto si vas al dentista Y le pagas El redondoncio O lo que sea Como si pagas Una cuota mensual A la sanidad O así O lo que sea El gasto total En sanidad España No llega a 9% Del PIB Estados Unidos 17 y pico por ciento Del PIB Es que fuera Están fluidos Gasta más Pero la sanidad Debe ser el derecho Vamos a ver Gasto público Del dinero público Ya quitando el privado España está en el 7 y pico por ciento Yo esto cuando lo hice la primera vez Tuve que pasar algo Porque mi caramontia se ha equivocado Esto es imposible Estados Unidos No llega a 9% Pero casi 9% Del PIB Es decir Estados Unidos Gasta más dinero público En sanidad Que España El porcentaje del PIB Como su PIB Es mucho mayor Todavía en per cápita No lo veremos En fin Inglaterra Reino Unido Los he puesto Es que el camino Que lleva a la sanidad española Es el del Reino Unido La tacha Empezó antes Y la tacha antes En el Reino Unido Sale más caro En España En porcentaje del PIB Es decir Eso de que Ignacio González Va a ahorrar Y jamás da una puñetera cifra No la puede dar Porque es mentira Esa privatización Hace que se encarezca la sanidad Vamos a ver Y ahora yo voy a decir Es mejor la gestión privada O la gestión pública Trato oficial de la OCDE Cobertura sanitaria Lo que está en rojo es Porcentaje de la población Que tiene alguna cobertura sanitaria Sea pública o sea privada Lo que está en rojo es cobertura Con dinero público Lo que está en azul Cobertura con dinero privado Excepto Alemania Que tiene un sistema Que casi el 10% Es el residuo europeo Pues el 100% prácticamente Es cobertura sanitaria Financiada con dinero público Mirad Estados Unidos El dinero público Solamente cubre El 26% de la población Que se puedan pagar Un seguro privado Un cincuenta y tanto por ciento Y casi un 20% Si no tiene ninguna Cobertura sanitaria Ninguna quiere decir Ninguna Es decir Si va a urgencias Lo atienden los clientes Para que no se muera Punto No lo atienden más Yo también comento siempre Lo leía en una de las campañas Electorales de Bush Salió en Texas Un recortaje Un brazo Se levantó una tierra Y no tenía No su cobertura sanitaria No le cubría la escayola Pues llegaron Le redujeron la fractura Pero la escayola no se la pusieron Y se curó como se curó Porque no tenía derecho a la escayola Ni 600 dólares Que costaba por eso Esto hace 12 años Pero acordaros Que para cubrir este 26% Estados Unidos gasta más dinero que España Para cubrir el 100% Y os voy a poner un ejemplo aquí Ah, el gasto En vez de un porcentaje del PIB Dólares per cápita Por cada ciudadano Cuánto nos cuesta la salida pública EPA Para mirar poder adquisitivo Se hace un cálculo Porque claro Si un dólar aquí puede comprar Una cantidad Y allí otra Pues para decir Una fórmula matemática Para que todo Tenga el mismo valor En España Estamos 2.300 aproximadamente Dólares Per cápita Estados Unidos Se nos va A 3.500 3.800 Per cápita Pero con 3.800 dólares Per cápita Atiende solamente A 26% De la población De forma que yo Hago esta siguiente operación Por cada 100 dólares España Per cápita O sea Dividiendo Total de gasto Por la ciudad Por cada 100 dólares Que gasta España Per cápita El Reino Unido Gasta 126 Y Estados Unidos 174 Ahora Con este gasto Per cápita Que consiguen España Cubre al 99,2 De la población Y un 0,8 Que no está cubierto Inglaterra Cubre al 100% Y Estados Unidos Solamente cubre Al 26% Con lo cual Cada persona Cubierta Por ese sistema En España Cuesta 181 dólares Inglaterra 126,5 Y Estados Unidos 600 Este es el ahorro Que nos conduce La gestión privada Del dinero público De la sanidad Estos son datos Cálculos Que he hecho Con datos De la OCDE Que no es sospechosa Del dinero mismo Insisto Todo lo contrario Con todo ese gasto Que se consigue Yo he cogido Solamente un indicado Mortalidad infantil Por mil nacidos vivos Durante el primer año de vida Es un indicado internacional En España Estamos 3% aproximadamente Estados Unidos Que está ahí en negro 6 y pico Por mil Perdón 3 por mil 6 por mil El doble de mortalidad Luego La gestión privada Del dinero público Es más cara Y más ineficiente Porque no consigue Para nada Que sea Tener una población Más sana Como si no es Pero señores La sanidad Tampoco es causa de la crisis Y ya para ir terminando Vamos a ver Dos matices Algunas causas reales De la crisis La deuda externa Que ya no explico Deuda externa es Lo que debe un país Los residentes de un país A los que viven fuera de ese país De acuerdo Que no es pública o privada Deuda externa El total de la deuda externa española El total De lo que debemos Es acá el último Estos son datos oficiales Del Banco de España Esto es del Banco de España En 2011 De septiembre La administración pública Debía El 20% De la deuda externa La banca privada Debía El 50 y 100% Y las empresas privadas Debían el resto Es decir Si es un problema La deuda externa Es muy alta Pero la deuda externa Fundamentalmente Es los bancos españoles Que han tomado Crescamos fuera Con el agravante Además De que se han endeudado A corto plazo Para prestar ellos al lado Deuda externa A corto plazo A devolver en un año Las administraciones públicas No llegan a 40.000 millones Esto suena mucho Pero no es nada Pero es que Mira la banca española En septiembre de 2011 Que en un año Tenía que devolver 400 y pico mil millones De euros El 40 y tantos por ciento Del PIB En un año Se había tomado Estos préstamos A devolver a corto plazo Pero claro Él lo había prestado En hipotecas A 30 años Por lo cual No hay dinero Eso es la quiebra Y os acordáis De Mario Draghi Que sacó Un billón de euros Que la banca española Pueda pagar un por ciento Que luego le prestó A esta por el 6 por ciento A un 5 por ciento Eso dinero Lo tiene para devolver Esto Este dinero A su vez Se lo debe A bancos alemanes Y franceses Fundamentalmente Luego el rescate No es para la ciudadanía española Es para catar Los bancos Alemanes y franceses Que llebran Esto es igual Con Grecia Esto es igual En la deuda pública Es que Retrocedo un momentito Muy sorprendido Fijaos La deuda pública En 2006 De Irlanda Es un 22 por ciento Vale En 2011 Irlanda Está en el ciento y pico por ciento Ese crecimiento De deuda pública Es como deuda De los bancos Que el Estado Irlandés Ha asumido Como deuda pública Y en esas Estamos firmes No busquemos Más explicaciones Ni más Y por último Aparte de la deuda exterior Un problema Que está relacionado Con parte De lo que hemos hablado antes Es el sector exterior Aquí tenemos La zona azul Son las importaciones O sea Lo que España compra afuera Y la zona roja Las exportaciones Lógicamente Esta franja azul Es deuda Si tú compras Más De lo que vendes El resto Tienes que financiar Conteuda Que te presten No te cuento Y esto genera La deuda externa Esto es insostenible Esta banda De cien típico mil euros Están insostenibles Pero por qué está Esto generando Y con el resto Quiere luchar Es decir ¿Qué está haciendo El gobierno Para que esto Se reduce? Esto se está reduciendo Pero ojo También tiene trampa Esto lo puede reducir Porque tus exportaciones Crezcan O porque tus importaciones Se reduzcan En crisis Importan menos También pasta No compras Y es lo que está pasando Fundamentalmente No es que las exportaciones Pero por qué se genera Este problema Cuando entramos en el euro La soberanía monetaria Renuncia Es ahí en la maneja El Banco Central Europeo El Banco Central Europeo Decide el tipo de cambio Por respecto al dólar Si está más alto Si está más bajo Y los tipos de interés Y el Estado No puede hacer nada Porque es el Banco Central Independiente El que lo decide Hemos tenido Una moneda muy fuerte Y lo resultaba Muy barato Comprar fuera Si hubiera sido La peseta La peseta se devalúa Y al devaluar La peseta Automáticamente Sale más caro Comprar fuera Y más barato Como ese mecanismo No lo tenemos Lo que hace Es lo que llaman ellos Devaluación interna ¿Qué es la devaluación interna? Bajo salarios Bajo precios Pero claro Os suena esto De hace muchos años Aquí tenemos cierta edad Lo de bajar salarios Vale Pero lo de bajar precios Ya no tanto Pero vamos En teoría Bajo salarios Bajo precios Llamo competitivo A mi economía Si en el camino De bajar salarios Deprivo el gasto interno Despido gente Incremento el paro Sabe ese quien pueda Este es el problema Este problema hay que atacar Se puede atacar O bien Si tienes moneda propia De evaluando tu moneda O bien Intentando trabajar Con las exportaciones Pero claro Eso es así Y entramos en el debate Del euro Ya Yo no quiero entrar Porque ya es otro tema Otro debate Pero que está aquí Cuidado Vamos a ver No es voluntad Quiere salir del euro Porque Yo quiero Escapar a España De aguantar dentro del euro Si o no Esa es la pregunta Estando dentro del euro De disciplina Del banco central europeo Izquierda Unida Si mañana gobernase Podría llevar adelante Su programa Ya lo vimos Esa es la pregunta No es otra No tengo la respuesta Tengo mi opinión Y hasta ahora Yo os he dado datos Y ahora con vuestro permiso Voy a dar mi opinión Las burbujas Burbuja inmobiliaria Claro Préstamos baratos Pues venga Piso porque préstamo Y la burbuja está ya Y la piso bien La causa es la burbuja Si En el año 2000 La burbuja tecnológica Os acordáis De las punto com Famosas Que varían De repente La acción La varían por la mitad Y al día siguiente Cada acción por separado Varía otra vez Que un disparate absoluto Mi opinión es Que hay un sistema De producción capitalista Que es muy eficaz Produciendo mercancías Premendamente eficaz Es capaz de producir Teléfonos móviles A una velocidad De la leche El problema es Que Como uno es capaz De hacer el móvil O otro lo mejor Lo mejor La competencia Entre empresas Hace que sobre la producción Que sea imposible Vender la producción Y ahí viene la crisis Como es imposible Vender la producción El capital no va a invertir Entre sectores productivos Porque no es capaz De producir ¿Qué hace? Y se la produce Históricamente se escribe Hay un librito Muy divertido de leer Que John Penner Carole Si no tenéis Me debe la pena Que no se leen muy bien Esa es la breve historia De la euforia financiera Hay un capítulo Muy simpático Porque en el siglo XVII No banda Los bulbos de tulipán Se pusieron de moto Y se llevó a cambiar Un bulbo de tulipán Con un carrabaje Con un caballo Un bulbo de tulipán No hay que contar Que si era cierta Que alguien lo que Punticó una patata Y se lo comió Se comió Estalló la burruja De los tulipanes Dice que Y dice que Carabra ahí Bueno Por lo menos Me quedó En Holanda Exportan tulipanes Es decir El capitalismo Para mí Es el problema Y no hay Buena Dentro del sistema Capitalista Siempre se producirán Bulbuses Porque el sistema No es así Y como Yo esta charla Le he dado otra vez En otras circunstancias Pero como hoy estamos En Izquierda Unida Pues lo que voy a decir Es que Floteáis Si queréis El programa de Izquierda Unida Izquierda Unida Tiene un programa De De Económico En el que han cooperado Los técnicos de Hacienda Precisamente Y os voy a dar Un detalle Las técnicos de Hacienda Donde proponen Como Se puede recaudar 83.000 millones Mirad El impuesto social Para beneficios A partir de Un millón de euros Un beneficio A partir de Un millón de euros Que es algo Para acabar Tiene esta gente No mucho Pero normalmente 35% Sin Desgradaciones fiscales Sin beneficios Fiscales Para grandes empresas De 1943 Millones de euros Al año Reducción de la economía Submergida en 10 puntos Es con 8 dólares Gente seria Lo digo en serio 38.000 millones Impuestos Para la riqueza 3.349 millones Prohibición de las operaciones En corto Contra la deuda pública Esto es Ahorro de gasto La operación de importo Es La prohibido Para las Para las acciones Normales Pero para la deuda No Es pura especulación Un señor coge No tiene deuda pública Española No la tiene Pero la vende a plazo Que la vende A 7 días Y tiene capacidad Para revender Tal cantidad Que consigue Que durante los 7 días Baje la deuda Entonces Cuando la tiene que entregar La puede comprar Mucho más barato De lo que la vendió Una especulación Vamos No es ni más dinero Restricciones El sistema De módulos La SICA El tipo de la renta De la ahorro Y las ganancias Patrimoniales especulativas Y el impuesto A transacciones financieras Que todavía debe ser A nivel europeo Por supuesto Que son 63.000 millones De euros De recaudación Anual Más Izquierda Olvida Te propone Recaudar esto En sanidad Crear puestos de trabajo En educación Crear puestos de trabajo En mediambiente Crear puestos de trabajo En esas estamos Yo estoy con todos Los movimientos sociales Por supuesto Y apoyándolos Y donde haga falta Pero estoy en mi guerra unida Porque creo Que si de una dirección política Tengo una propuesta De gobierno Para poder materializar Esos avances Esas necesidades Cuando hemos salido A la calle Millones Que les da igual Como dicen los de la bolsa Nos pueden descontar Hay algo que se asustaría Es un movimiento político Potente Que sea capaz De retener En peligro al gobierno Y es capaz de gobernar Y es más Creo Para terminar Ese movimiento Es un movimiento potente Sin tener a la gente En la calle Gobernando Pero sin tener a la gente En la calle Detrás de él Se lo comen en dos días Y si es preciso Especulando Especulando Pero si es preciso Con tanques Con tanques Y en estas estamos Yo creo Ni más ni menos Es decir Ahí estamos Que habrá que construir Una alternativa Y que habrá que intentar Alcanzar el poder político Para intentar Pues que no tardan Porque la enseñanza El año pasado Nuestros compañeros Tienen alguna lucha Y acabarán muy desanimados No han conseguido nada La sanidad Está teniendo una dura lucha Y el problema es Que necesitamos Una alternativa Política Que sea capaz De poner un gobierno Que imponga la transparencia Que imponga Una gestión Para que realmente Políticamente Sí, persiguamos Sí, persiguamos Gracias Gracias Aplausos 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 Aplausos